de verdad os vengo insistiendo y no me voy a no me voy a callar porque es que lo que viene después del parón es que es inhumano o sea no ha existido nunca en la liga después del mundial lo que hay después del mundial y sobre todo si pasamos en europa league espero que pasemos o sea eso es que es que no ha existido nunca entonces lo que no podéis pretender es que cada tres días el equipo el juego o compita como lo ha competido vamos a intentarlo pero va a ser imposible y si alguno de vosotros ha jugado a fútbol vosotros sabéis que en tres días no recuperas no recuperas posible os lo dije que los equipos grandes habéis visto lo que han fichado y lo han fichado por eso porque saben lo que hay y porque si no el año pasado se dieron cuenta que jugando cada tres días no les daba a ellos a esos equipos que están en champions para competir en la liga española pues imaginaros nosotros pero evidentemente tengo la plantilla que quiero y lo que he dicho antes trabajar prepararnos y afrontarlo cuando venga y